Me da mucho gusto platicarles del segundo encuentro nacional de maestros del mezcal, un evento donde más de 100 maestros mezcaleros, productores de este elixir maravilloso, tan antiguo, tan mexicano, que viene no solamente de la región de Oaxaca, sino de diferentes regiones del país donde se produce el agave, aunque el origen sabemos es de Oaxaca, donde se produce el mezcal de diferentes agaves, principalmente el que conocemos es el espadín. Bueno, pues va a haber este evento entre maestros mezcaleros, y está con nosotros una maestra mezcalera, ella, me están platicando, siembra su agave, lo cosecha, lo corta, o sea, lo jima, lo pone a cocer, a fermentar, a destilar, a todo el proceso que se hace del agave. También está Abel Alcántara y Félix Monterrosa, ellos son de los expertos promotores, además de este importante festival, de este importante encuentro, y espéreme, doña Reina. Y, bueno, pues vamos a platicar de qué se trata el encuentro. Abel, muchas gracias, doña Reina, y Félix, muchas gracias por estar acá. ¿Cuántos vienen? ¿Cómo va a ser? ¿De qué se trata este encuentro? Bueno, esto es un encuentro que ya hicimos en Oaxaca durante varios años. Este es el segundo encuentro que tenemos a nivel nacional, y vienen de todos los estados, hasta de Hidalgo me informaban en este momento que viene gente de Hidalgo, viene gente de Nuevo León. Veinticuatro estados de la República producen mezcal. Doce estados tienen denominación de origen. Uno está en controversia. Otros ya están, como el Morelos y el Estado de México, pues ya están, creo que aprobados, pero la verdad es que este es un país de mezcales. Papá del tequila, además. No, 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 el tequila es un mezcal. Es correcto. Acuérdate de la, de tú te hablo, ¿verdad? Sí, sí, por favor, claro. Acuérdate de lo que decía la canción, de tequila es un mezcal, de Calitlán dos Oones. Este es un país de mezcales. Y, pues como decías hace un momento, la catedral es Oaxaca, porque hay alrededor de treinta y dos subespecies y nueve especies para producir mezcal. Y hay doce o trece regiones productoras de mezcal en Oaxaca. Cuando yo fui a visitar Oaxaca para crear la Unión Nacional de Maestros del Mezcal, que no tenía esa idea, pero pues fui a visitar y dije, pues en cuatro meses yo recorro esto. No, 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 no acabo de recorrer todas las regiones de mezcal de Oaxaca. Es dificilísimo. Tú agarras una servilleta y la avientas. Ese es Oaxaca, es un chicharrón. Subes, bajas, te metes para allá, para acá. Muchas montañas. O sea, es una gran diversidad lo que hay en Oaxaca. Entonces, mañana vienen cien maestros de todas las regiones productoras de mezcal del país, con denominación de origen. Pero yo quiero decirles que la maestra reina fue la iniciadora de este proceso de maestros del mezcal y maestras del mezcal. Y quisiera que ella se acordara de cómo empezamos a trabajar este proyecto, reina. ¿Cómo la ves tú? Reina, bienvenida. Cuénteme, primero, ¿cómo se hace usted mezcalera, maestra mezcalera? Yo pues empecé a trabajar. Es que mi abuelo finado trabajaba el trabajo que él tenía. Pero como él falleció, pues ya me quedé yo. Entonces ya empezamos a trabajar el maguey que él dejó. Y empezar, pues teníamos el mezcal, teníamos el maguey, todo el trabajo, pero no teníamos para venderlo. Entonces ya empezamos a encontrar que nos fue a visitar el señor Abel. Y ya empezamos con él, pues al tener el trabajo y empezamos a seguir con él. Y a la fecha, pues aquí estamos con él todavía. Y no nos ha olvidado de él. Y con el trabajo que andamos, pues todos los compañeros empezaron a aprender y empezamos a seguir a don Abel, por eso estamos acá en México. Si no, pues nosotros en el campo, pues no podemos salir, porque no tenemos ni una invitación de nadie, pues no podemos. Nomás vendemos el mezcal cuando se puede y ya. ¿Y a qué edad empezó usted a producir mezcal? Pues nosotros, yo pues yo de mi cuenta empecé muy chamaquita, porque como mi abuelo trabajaba en el campo, pues nosotros lo ayudábamos en ese tiempo. Pero ya a la hora de tiempo, pues ya fuimos creciendo, ya fuimos haciendo nuestro hogar de nosotros, pues ya empezamos a trabajarlo. A medias, nosotros le decimos a medias el maguey, el mezcal, porque tenemos todo el trabajo, pero no tenemos lo suficiente. No teníamos la moledora, no teníamos el palenque, entonces dábanos a medias nuestro maguey a partir con otro. ¿Y cuántas horas diarias en el campo está usted? Pues todos los días casi, porque nada más durmamos en la noche en la casa, ya temprano nos vamos a ver el maguey, es tiempo de limpiar el magueyo, es tiempo de sembrarlo, es tiempo de desijarlo, es tiempo de irle a arrancar la hierba, pues cuando podemos, pues casi estamos en eso diario. ¿Y principalmente qué agaves tiene usted, doña Reina? Yo tengo madricuiche, tobalá, espadín, unos arroqueños, unos pulqueros, y tepestate, un tobasiche, de muchos todos los magueyes, cuiche, porque el cuiche no lo cultivamos, ese nace solo, como nace solo en el campo, nada más lo cuidamos, cuando ya eche quiote, está uno listo a capar el quiote y ahí se queda el maguey. Ajá, y si no, pues deje uno la semilla que vuele sola y nace. ¿Se lo llevan los vampiros? Sí, se van a hacer, se riegue la semilla sola, ese sí nadie lo cultiva. Ajá, ¿y cuál es el que más le gusta a usted? El que más me gusta es el madricuiche, ajá, ese maguey. ¿Cómo es físicamente ese? ¿Es muy grande, de hojas muy altas? No es muy grande, las hojas no son muy grandes, nomás como va el maguey va creciendo, se va desarrollando, de un nivel nada más queden las espinas, las pencas, ese no eche mucha penca larga, es corto. Ajá, ¿y la penca es grande, la piña? No, la piña sí es grande, enorme, pero la penca es menos. Ajá, y al tepestate no, porque el tepestate es más penca que maguey. ¿Y de cuál sale más alcohol o más jugo? Del que saque más mezcal, es el madricuiche y el espadín, porque el cuiche muy poco da, a veces no da, a veces no da, claro. Sí, y el tobalá también, ese tobalá muy poco, no rinde como el único que rinde más es el espadín y el madricuiche y el tobasiche. ¡Suscríbete al canal!